Menos de 1995, esto se llama Sangre y Arena Me encanta cuando ríe tu inconsciencia Como quisiera que ésta lo haga para mí Y hoy te solo brillas por tu ausencia Siento que al final de cuentas no aprendo a morir Yo que he cometido la insolencia De haberme regalado al tiempo esta soledad Tú estás, no confundes la existencia Mujer de sol y biotinto A la que nada pude dar Contigo yo estuve solo Con tu cabeza en otro lugar En ese diciembre rojo Sangre y Arena Clave de cifrar A esa pasión comunal Y hoy encuentro la cura Porque esta ilusión se muda Todo tiene una sanidad Regálame un segundo en tu cabeza Tú sabes que la mía siempre te va a pensar Y hoy que está tan lejos Y hoy que está tan lejos Tu presencia Abrilado con tu ausencia Yo confío en realidad Contigo yo estuve solo Con tu cabeza en otro lugar Y en ese diciembre rojo De sangre y arena Clave de cifrar A esa pasión comunal La lluvia Y hoy que está tan lejos Yo sin vida, porque en él no saldrá Yo aún, yo aún sigo estando solo Yo aún, yo aún sigo estando solo